Ahora no tenemos de música de fondo al organillero, porque es primero de mayo. Están manifestándose los trabajadores en el Zócalo, por eso se escuchan los discursos. Es primero de mayo. Ayer se venció el plazo para entregar al Congreso, como lo establece la ley, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Estoy muy orgulloso porque cumplimos con lo que nos exige la ley. Se envió al Congreso en tiempo y en forma este plan. Pero no solo es la formalidad, es que considero que por primera vez en muchos años, diría por primera vez en los últimos 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista, se presenta un plan de desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros. Es una vergüenza que durante mucho tiempo no se tuvo un plan de desarrollo propio que recogiera los sentimientos de nuestro pueblo, que se hiciera a partir de nuestra realidad y que se definieran las acciones poniendo en el centro el bienestar de nuestro pueblo. el que ya no se hiciera como se hizo durante mucho tiempo el plan de desarrollo con las recomendaciones o recetas enviadas del extranjero. Cuando nos imponían la agenda, las llamadas reformas estructurales, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma educativa. Cuando nuestros grandes y graves problemas tenían que ver con otros asuntos, la corrupción, la falta de desarrollo, la falta de empleos, el bienestar de nuestro pueblo. Entonces ya es otro plan de desarrollo. Este plan de desarrollo, si queremos buscar sus antecedentes, se inspira en el plan del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, que se publicó por primera vez en 1906. Es un documento extraordinario. Debe ser de lectura obligatoria, sobre todo ahora que tenemos que reeducar, lo digo con todo respeto, a muchos que fueron influenciados por el pensamiento neoliberal, que les trabajaron la mente, les lavaron el cerebro, para decirlo coloquialmente. Entonces, habría que releer o conocer el plan del Partido Liberal de 1906. Ahí se hablaba inclusive de fortalecer el mercado interno, de fortalecer el ingreso de los trabajadores. Se decía que si el trabajador no tenía ingresos, pues no se beneficiaban las industrias ni el comercio, porque el trabajador apenas si tenía para lo básico. Entonces, que había que reactivar la economía, mejorando los ingresos de los trabajadores, los ingresos de los mexicanos, fortaleciendo el mercado interno. Otro antecedente podría ser el plan seccional que se dio a conocer durante la campaña del presidente Lázaro Cárdenas. Pero muy pocos planes elaborados, pensando en nuestro pueblo y en el desarrollo. A partir del inicio del periodo neoliberal, ya ni siquiera se habla de desarrollo, o se hablaba de desarrollo. Todo era crecimiento, y son cosas distintas. No se trata nada más de crecer en lo económico, se trata de crecer en lo económico y de distribuir el ingreso o la riqueza en beneficio de todos. Eso, en esencia, es desarrollo. Que haya crecimiento y que haya bienestar. Bueno, ya aquí se contempla el que haya de verdad desarrollo y aquí se repite una y otra vez de que se tiene que acabar, se tiene que erradicar, desterrar el problema de la corrupción. Eso no se tocaba en los planes de desarrollo o supuestos planes de desarrollo que presentaban en el periodo neoliberal los gobernantes. No aparecía ni siquiera la palabra corrupción. Aquí sí, porque es el principal problema de México. La corrupción, la impunidad. Y aquí se habla de crear empleos, se habla del bienestar de nuestro pueblo y se habla de cómo garantizar la paz y la tranquilidad. Les invito a que lo lean. Va a generar polémica. Por eso lo hicimos así para pintar más de raya. Ya no estamos en el periodo neoliberal. Es un periodo que hemos llamado post-neoliberalismo. Ya es un nuevo paradigma. Ya es un nuevo modelo de desarrollo que va a funcionar bien en México y sin presumir va a ser ejemplo a nivel internacional. Es una nueva vía, un nuevo camino. Ya no el camino trillado de siempre.